Bienvenidos Hacemos un puzzle con tapas Hacemos materiales reciclados Jocos de mis nietos en este canal Hacemos un cocote Vamos a visitar pegamento Tijeras Montador Pápidas Playeras Cantón de ciclado Vamos a colocar pegamento Vamos a colocar la tapa pegamento 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 picarnos la garganta pegamento 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 y listo ¡Listo! El caldón hace un dibujo. Juntan con estas tapitas. Y si es que lo tiene, va a estar por acá. Vamos a hacer un dibujo con estas tapitas. ¿Necesitas marcar el dibujo con las tapitas? Tienes que marcar las tapas en el dibujo. Todas las tapas, así que pueden estirar todas. Se quedan por un momento. Que se quedan las tapas en el dibujo. Ya. Ya. Hola, vamos a cobrar bien todo. Por eso necesitamos las rayonas. Ya. Si es que le hagas, loco el dibujo. Si agim, si agim, hao, do, do. ¡Listo! ¡Si debe quedar! ¡Contelte de los ciclos! ¡Contelos, mamí! ¡Contelos! ¡Nos podemos porque es peligroso! ¡Te da miedo! ¡Me da miedo! ¡Contelo, mamí! ¡Te muestro de los ciclos! ¡Ahora vamos a colocar todas las tapitas! ¡Vamos a ver los dibujos en el cartón! ¿Puedo ver para qué? ¿Estás? ¡Si, mamí! ¿Esto? ¡Estás a punto de lograrlo! ¡Estás a punto de lograrlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya, lo logramos! ¡No, logramos! ¡No, logramos! ¡Mi bozana, logramos! ¡Eveeeet! ¡Esto, turno, papi! ¡Yupi! ¡Başardık! ¡Cak! ¡Ole! ¡Lololamos! 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 ¡Lolamos! ¡Bravo! ¡Ese campeón! ¡Lolamos! ¡Sí! Muy bien chicos, ¡Lololamos! ¡Dame un like! Y suscríbete a mi canal ¡Adiós! ¡Vuelve ahí! ¡Mamá! ¡Mamá! Déjame mis comentarios ¡Muchas gracias por visitarme! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias! ¡Ya jugabas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias la invitación!! ¡Suscríbete al canal!